Bien, bien, la verdad que con mucho entusiasmo, hace mucho que no nos juntábamos, las ganas de juntarnos, de volver a entrenar con la selección eran muchísimas, así que nos preparamos la Juego de Nero para mañana afrontar a Honduras al 100%. Muy, muy importante porque es lo último, como decís, ante una competencia tan grande como un mundial, así que prepararemos los dos partidos de la mejor manera para llegar lo mejor posible. Sabemos que es lo más importante que tenemos, estar unidos, fuertes, y creo que estamos mejor que nos. Que apoyen como hasta ahora, que tienen un grupo de jugadores y de personas que va a dejar hasta lo que no tiene por esta camiseta.